Y hoy tengo la oportunidad de platicar sobre un libro que se ha publicado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. El libro se llama Los Feminismos de México y están con nosotros dos de las partícipes en la coordinación de este trabajo. Así es que saludo con gusto a la doctora Erika Pérez. Ella es investigadora de este Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Aquí está Erika. Buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Gracias por el espacio. Al contrario, Erika, pues ya me quedé ahí con eso de decir, bueno, realmente, ¿cuál es la historia, la trascendencia en que vamos en cuanto a la lucha de los feminismos en México? ¿De qué habla el libro que han coordinado? Erika, por favor. Sí, claro que sí. Pues mira, el libro es justamente un esfuerzo del PUETS por compartir las investigaciones que hacemos acá. Este libro surge en el marco de una investigación que tenemos acá sobre los movimientos sociales. Nos interesa mucho conocer cómo las personas se organizan para cambiar el mundo, por qué lo hacen, qué les impulsa. Y el movimiento feminista, como bien decías, es uno de los movimientos más revolucionarios de los últimos años que nos está trastocando en todos los niveles, que nos impone otras formas de hablar, otras formas de pensar el mundo. Y este libro surge en el marco de esa investigación. En el PUETS se organizó un coloquio en el que se invitó a personas especialistas en estos temas. Y a partir de esas diversas voces es que se coordina este libro y que hoy estamos muy contentas presentando y que vamos a estar presentando en diferentes espacios. Y bueno, nos habla de una lucha que no es nueva, que a pesar de que actualmente tiene como mucha fuerza y está presente en todos los espacios, es una lucha histórica y es no solamente un movimiento social, sino también un cuerpo de pensamiento complejo y que es un pensamiento filosófico, político. Entonces, es un movimiento muy rico, muy revolucionario y que tenemos que acercarnos porque también ha sido estigmatizado últimamente. Entonces, acercarnos a estas voces nos permite conocer más sobre este movimiento y este pensamiento. Bien, gracias. Está con nosotros también la doctora Raquel Huéreca. Déjeme ver. Se desconectó, no está por ahí. Bueno, regresamos con Erika Pérez. Erika, Raquel, Raquel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Raquel. Gracias. Raquel, ¿en qué vamos en esta lucha de los feminismos en México hoy? ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Qué tanto se ha obstaculizado esta lucha? ¿O qué tanto se ha empantanado en sí misma este tipo de lucha, Raquel? Hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio. Muy interesantes las preguntas. Creo que uno de los grandes retos que tiene hoy la sociedad con las mujeres y que se convierte en la fuerza, el motor del movimiento feminista contemporáneo es el que tiene que ver con la violencia feminicida. Que no es sinónimo de feminicidio. O sea, la violencia feminicida se refiere a esta violencia sistemática contra las mujeres que puede culminar en la muerte violenta de una mujer, ya sea feminicidio o desaparición. Hemos avanzado. El feminismo en México ha logrado construir un robusto marco jurídico para atender las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, para avanzar en el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, los derechos políticos de las mujeres también. Pero hay bastantes retos. Y a mí me parece que el término que tú utilizas sobre un movimiento que está empantanado da cuenta de lo que está ocurriendo. Porque todos estos marcos jurídicos robustos resultan insuficientes para atender los problemas que vivimos las mujeres en diferentes espacios y también están resultando insuficientes para transformar las instituciones. Entonces, ahí tenemos un área en la cual el feminismo está incidiendo en estos espacios en los cuales todavía no logran penetrar los cambios. Otro elemento muy importante en términos de avances tiene que ver con las aportaciones teóricas que el feminismo ha hecho a diferentes disciplinas. Pero ahí todavía tenemos saldos pendientes. En las universidades seguimos formando desde planes de estudios profundamente androcéntricos a quienes van a ser los operadores o ejecutores de estos marcos jurídicos que han cambiado. Entonces, ahí hay un saldo pendiente. Por eso no es una mera implosión histórica la que tuvieron las jóvenes en las universidades en los últimos años. O sea, en el caso del Valle de México, el centro del país, la movilización feminista de las jóvenes arrancó en las universidades. O sea, desde las universidades las alumnas nos están diciendo qué es lo que ya no pueden, no quieren moderar, ¿no? Y ese es un llamado que tenemos que atender desde estas instituciones, ¿no? Y esto lo digo como académica feminista. Tenemos que trabajar en realmente transformar, transversalizar la perspectiva feminista en la docencia, en la investigación, para poder visibilizar todo lo que aportan las mujeres a la atención de la sociedad, al sentido social, a la atención de la violencia, ¿no? Pero hay varios temas, digamos, retas por las que podríamos hacer este análisis. Gracias, Raquel. Erika Pérez, los feminismos en México. Desde el punto de vista conceptual, ¿cuántos feminismos hay en México? ¿Cuántos? ¿Cómo los podemos clasificar? Sí, bueno, es también una pregunta que genera tensiones porque justamente el feminismo es un campo que es muy rico y no tenemos, o sea, hay muchas tensiones y hay discusiones constantes y esto tiene la ventaja de que es un pensamiento antidogmático. O sea, el hecho de que haya tantas posiciones y tantas discusiones evita que caigamos como en un dogma. Y una de esas discusiones es justo hablar de feminismo o hablar de feminismos, ¿no? Hay quienes dicen que si hablamos en plural estamos como debilitando la fuerza que tendría hablar de el feminismo. Y hay quien dice que si hablamos de el feminismo estamos asumiendo que es homogéneo. Entonces nosotros optamos por hablar de los feminismos en México porque las autoras, algunas de las autoras que forman este libro, hablan mucho, destacan esa diversidad, ¿no? Sin embargo, el feminismo es una lucha que se expresa de múltiples formas. Y hay quien empieza a ponerle apellidos, ¿no? Que feminismo decolonial, feminismo radical, feminismo, en fin. Y ahí no podría yo decir cuántos hay, simplemente son, es una lucha que reivindica distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, el feminismo decolonial, si bien reconoce que hay como una estructura patriarcal, habla también de una estructura colonial que coloca a las mujeres en una posición mayor de subordinación, ¿no? Entonces, como que las diferentes sistemas de opresión por los que estamos atravesadas las mujeres dan lugar a estas distintas como posiciones y por eso es que se habla de feminismo semplural. Pero es un debate, ¿no? Yo no diría que es algo que está, que es consenso. Como muchas cosas en el feminismo, ¿no? Generan debate. Pero yo creo que es muy rico pensarlo así, ¿no? Porque nos impide caer en esta visión dogmática. Gracias, Erika. Raquel, una de las partes más visibles de esta lucha por el feminismo ha sido la de las expresiones de reacción violenta de grupos que han llegado a incendiar algunos espacios, a pintarrajear. No estoy yo en el flanco de quienes reprueban por sí mismo ese tipo de acciones. A mí me parece que hay un silencio histórico que de repente necesita o encuentra la manera de tratar de hacer que se vea su lucha mediante este tipo de acciones que generan en algunas buenas conciencias la preocupación de decir eso no son los caminos. Te pregunto, Raquel, ¿qué tanto ese feminismo radical, o no sé cómo deba llamársele, es el que le ha dado más visibilidad a este movimiento y qué tanto ha ayudado o ha perjudicado al feminismo en general? Bueno, todos los movimientos sociales tienen este tipo de fallidos. Y el feminismo como movimiento social no ha sido la función. Las feministas sufragistas, por ejemplo, en Inglaterra, llegaron a lanzar bombas. Molotov, en los movimientos sociales en general hay estos fallidos, llamémoslo así, que incluyen la iconoclasia, que incluyen cosas como las que vimos en las manifestaciones del 16 de agosto de 2019. Las feministas radicales, llamémoslas así porque ellas así se llaman, y así firman buena parte de la iconoclasia que realizaron durante estas propuestas, ¿no? Pues son, como bien señalaba Erika, una parte de los grupos feministas que han salido a la calle. Efectivamente, hubo mucha discusión sobre estas expresiones, ¿no? No es común y no es socialmente consentido, aceptado, que las mujeres expresemos la ira, ¿no? O sea, también hay una división sexual de los afectos y de la expresión que tienen los afectos en los movimientos sociales y en la vida cotidiana, ¿no? Y por eso es que esto generó estos debates tan tensos a propósito de, pues, esa frase que incluso después tomaron las propias jóvenes, ¿no? No son las formas, ¿no? Bueno, también me parece que eso no fue lo único que me dio visibilidad al movimiento feminista contemporáneo. También hubo una gran visibilidad porque no habíamos tenido marchas tan grandes. Al menos yo en mi experiencia te puedo decir que una marcha que a mí me tocó vivir, una marcha feminista grandísima, similar en tamaño a las que hubo, que se denominó como la Primavera Violeta en México, donde veíamos Avenida Reforma, contingentes que ya estaban llegando a la plancha del Zócalo y en el Ángel todavía estaban saliendo contingentes. No habíamos tenido marchas así. La marcha más grande que yo recuerdo fue cuando se hizo la caravana de nuestras hijas de regreso a casa y vinieron las madres de Ciudad Juárez, por ahí de 2002, si no mal recuerdo, fue una marcha grande, pero no se compara en dimensiones, ¿no? En otras marchas a las que iba yo con algunas colegas o acompañando colectivas que buscan justicia ante el feminicidio, la desaparición de mujeres, eran más policías que las propias mujeres que íbamos marchando. Entonces, ese es un elemento que sí me parece muy, muy importante visibilizar y nombrar, porque para que no nos quedemos con solo la imagen de estos estallidos violentos que tienen todos los movimientos, lo repito y quiero como reiterarlo, y que lo que ha hecho muy visible es la capacidad que han tenido las jóvenes de incorporarse también en los discursos mediáticos, en el uso de las redes sociales, en el uso de las tecnologías para ir posicionando sus demandas, ¿no? Entonces, creo que está en esta confluencia que mencionaba Erika sobre la diversidad que existe en el futuro de este movimiento. Bueno, pues les agradezco esta posibilidad de platicar sobre este libro que están dando a conocer, Los Feminismos en México. Erika, ¿dónde pueden encontrar este libro? ¿Cómo puede acceder quien lo desee a este texto? Por un lado, y por otro, también preguntan aquí algunas personas que cómo entran en contacto con ustedes para presentaciones del libro, en fin. ¿Qué nos dices, Erika? Claro que sí, pues pueden entrar a nuestras páginas, a nuestra página del PUETS, que es PUETS.UNAM.MX. Ahí tenemos una tienda virtual en donde lo pueden adquirir, pero también a finales de mes va a estar presente en todas las librerías, bueno, en las librerías más importantes tanto de la Ciudad de México como del país. Se va a empezar a distribuir esto ya a finales de mes, principios del mes que viene. Y lo vamos a estar presentando en diversas ferias del libro, inicialmente en la de minería, que va a ser en marzo, pero a lo largo del año va a estar presentándose este libro. Y bueno, pues sí, les invitamos, y si quieren ponerse en contacto con nosotros también a través de nuestras redes o a través del, sí, del correo. Ahí en el PUETS hay varios medios de contacto, entonces pueden acercarse y desde luego estamos abiertas a sus propuestas de presentación, de diálogo. Es algo que nos interesa mucho en el programa universitario. Bien, pues muchas gracias, Erika. Raquel, gracias por esta participación. Y ¿cuántas personas participaron en esta, en este texto? Y ya nos dijeron dónde lo pueden ubicar, dónde lo pueden encontrar, pero ¿cuántas personas, cuáles son las líneas generales que encontraron ahí? Sí, son ocho capítulos los que conforman este libro que está dividido en tres secciones. Una primera parte denominada Alternativas, Luchas y Esperanzas contra la Violencia, donde justamente la doctora Marta Torres Falcón tiene un capítulo sobre el hostigamiento verbal y el feminicidio. Ahí es donde está mi capítulo sobre genealogía y política feminista de la memoria y la justicia ante la violencia feminicida. Luego hay una segunda parte, un intermedio sobre las vías institucionales y las vías plurales de acción, donde básicamente se reflexiona sobre la democracia paritaria, ¿no? Y ahí están los textos de María Fernández Poncela y un segundo capítulo sobre la democracia paritaria en México, Esperanza y Lorena Vázquez. Y la tercera parte tiene que ver con lo que mencionaba también Erika, prácticas desde la interseccionalidad y la cultura política. Ahí están otros cuatro capítulos. Así está conformada la obra. Muy bien, Raquel y Erika, muchas gracias y seguimos adelante. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.